La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, en coordinación con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, realiza recorridos con niños de nivel primaria por las instalaciones del Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo Venustiano Carranza. A partir del pasado lunes comenzaron con los recorridos, el YEPO manda a las escuelas y la SECUDE se encarga del recorrido que se divide en tres etapas. La encargada de las visitas guiadas, Rosa Gámez, nos platica más acerca del proyecto. Nosotros tenemos un trabajo coordinado, el YEPO, la gubernatura, SECUDE, nosotros, y la Secretaría de Administración. Este proyecto se inició como parte de las actividades para que la gente conozca el CRAT y conozca las instalaciones externas de este polideportivo. De inicio estamos trayendo escuelas primarias, posteriormente tal vez podamos traer primero, segundo y tercero de las escuelas secundarias. El día lunes iniciamos con el recorrido de la escuela primaria 27 de septiembre, el día de ayer, martes, iniciamos con recorrido de la escuela Abram Castellanos y el día de hoy estamos recorriendo con la escuela 21 de agosto. Son escuelas que están muy cerca de aquí y que incluso los niños son vecinos de este polideportivo para que ellos puedan venir y recrearse en las instalaciones deportivas y pues que vean que tenemos unas instalaciones nuevecitas y para el uso de ellas. El objetivo es que los niños conozcan las instalaciones del polideportivo, a la par, las escuelas que estén interesadas en asistir se pueden coordinar con el YEPO para que a la brevedad les haga el recorrido. El grupo entra 8.30, el segundo 9.30 y el tercero 10.30. El recorrido es que llegan los niños, se les recibe, se les da una bienvenida, entran a la parte techada de este polideportivo que es el CRAP, se les hace alguna indicación de protección civil y hacen el recorrido por las instalaciones de adentro. Una vez que terminan el recorrido salen, tenemos algunas actividades deportivas también como es fútbol, básquetbol, voleibol, en algún momento atletismo y la convivencia con los alebrijes de Oaxaca que es ahorita el lugar donde están entrenando, en esta cancha de fútbol, de pasto natural, que es lo que ellos buscan también para entrenar y pues la convivencia es ahora sí que más que nada emocionante para los niños. La idea es que más personas se involucren, también las secundarias asistirán ya que el programa durará hasta noviembre próximo. Se pueden coordinar directamente con el Instituto Estatal de Educación Pública, el YEPO, ellos son los que están ahorita checando esta situación y pueden coordinarse con ellos para que puedan hacer la visita. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, que la gente conozca estas instalaciones que son nuevas y que ahora sí que entre mejor y más rápido vengan, pues estamos viendo instalaciones de calidad y digo, para que nos hacía falta esos espacios deportivos. No se está quitando nada, únicamente es el hecho de que vengan a caminar, a correr o simplemente a recrearse con la familia. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledón.